Bueno, estamos hablando sobre hormonas vegetales, habíamos hablado ya de las diberilinas, hemos hablado de las toxinas, el tema introductorio, hemos visto ya algunos videos relacionados al tema, trabajos hechos en la universidad, prácticas realizadas por alumnos como ustedes, usando hormonas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de las citoquininas, la hormona que nos toca, ¿no? Bueno, las hormonas tienen una relación muy alta con las toxinas, ¿no? Están relacionadas en los diversos procesos fisiológicos que desarrolla la planta, ¿no? La presencia de citoquininas estimula la formación de ramas y hojas que producen ausinas que están locadas hacia las gales. Según eso lo vamos a ver ahora en otras diapositivas para que vean esa relación que hay, ¿no? Entonces, la citoquinina natural más conocida se denomina ceatina, ¿no? Y las citoquininas son fitohormonas que actúan en la dirección celular de tejidos no meristemáticos, ¿no? Y son producidas en los meristemas radiculares, ¿no? Por eso acá se ve esa flechita en el tema de la raíz, ¿no? Indicando citoquininas en la parte radicular y ausinas en la parte aérea. Estas hormonas, las citoquininas, actúan en los procesos de diferenciación celular y en la regulación de mecanismos fisiológicos de las plantas, ¿no? Además, intervienen en la regulación del crecimiento, la senescencia de las hojas y el transporte de nutrientes a nivel flueno. Tenemos acá efectos generales de las citoquininas, ¿no? Como estimulación, la germinación de las semillas, ¿no? Ruptura del letargo de las semillas, inducción de la formación de brotes, mejora la floración, alteración en el crecimiento de frutos, ruptura de la dominancia apical. ¿Dónde sintetiza esta hormona, no? Se encuentra, así como lo estamos viendo en estos círculos de color rosado, medio rojo, semillas que se encuentran en síntesis en semillas y frutos jóvenes en activo crecimiento, en las ápices radiculares de la planta y en hojas jóvenes y en activo crecimiento podemos encontrar, ¿no? Este hormona. Tenemos efectos, ¿no? Estábamos hablando que hay una interacción entre las citoquininas y las ausinas, ¿no? En la NE o formación de los órganos, ¿no? Tenemos a la toripotencia celular, ¿no? Que es un principio que trabaja en el cultivo de tejidos en vitro, ¿no? Entonces, ¿qué es la capacidad para diferenciar, puede beneficiar más adenticios y regenerar nuevos órganos, ¿no? Que se denomina órgano genesis, ¿no? Entonces, aunque la órgano genesis es el resultado de una interacción entre materiales vital, que es el esplanto en medio de cultivo y las condiciones ambientales, las fitohormonas, ¿no? Desempeñan un papel fundamental en estos tejidos vegetales, ¿no? Cultivados en vitro. También tenemos otros efectos fisiológicos, ¿no? Como es la ruptura de la dominancia apical, ¿no? Y vemos, la interacción entre citoquininas y ausinas regula la neoformación de órganos, ¿no? Una alta concentración de ausinas va a determinar una dominancia apical, ¿no? Una baja concentración de ausinas va a determinar la ruptura de la dominancia apical, ¿no? Un efecto contrario, ¿no? Este control parece ser fruto de una interacción entre ausinas y citoquininas, ¿no? El ácido endoracético, que es la osina sintetizada en el ápice caulinar, se transporta en el sentido basípeto y suprime el crecimiento de las yemas laterales, ¿no? Como lo podemos apreciar. Mientras que la citoquininas, que la vemos aquí, que viene de la raíz hacia las hojas, ¿no? Tenemos procedentes de la raíz promueven el rebrote de las yemas axilares, como lo podemos ver, ¿no? De color rojo, más rojo, la citoquininas y las ausinas de color rosado más tirando violeta, ¿no? Otros efectos fisiológicos de la citoquininas tenemos el retraso de la senescencia foliar, ¿no? De las hojas. La senescencia foliar debe ser considerada como una forma de muerte celular programada, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos gráficos, prevención de la senescencia, ¿no? Las citoquininas retrasan el amarillamiento de las hojas cuando envejecen y se aplican a la superficie foliar, ¿no? Entonces, la habilidad de las citoquininas para dirigir el movimiento de las sustancias hacia las áreas tratadas con ellas, ¿no? Que se transforman en sumideros con una elevada actividad metabólica. Este fenómeno se denomina acumulación dirigida o transporte dirigido por citoquininas, ¿no? De ahí tenemos aplicaciones agronómicas de esta hormona, ¿no? Primero, se las utiliza en la clonación de material ornamental o forestal, ¿no? De calidad superior y en la regeneración de plantas de élite, ¿no? Plantas que sean pues libres de plagas y enfermedades de alta calidad, como son las plantas que salen del cultivo en vitro, ¿no? Otras aplicaciones, número dos, tenemos que incrementan la ramificación de plantas con interés frutícola, ¿no? Ejemplo, tenemos al cultivo de manzano, en el tema ornamental tenemos a los claveles, a las rosas, ¿no? Pues ahí vemos aplicaciones agronómicas y acá tenemos este gráfico que describe la relación sobre la osina con la citoquinina, ¿no? Que regula la morfogénesis en cultivo de tejidos. Tenemos mayor concentración de osina, ¿no? Disminuye la citoquinina. Mayor concentración de citoquinina disminuye la concentración de osina. Entonces, acá vemos el crecimiento de raíces y en este otro aspecto crecimiento de tallos, ¿no? Acá, bueno, vemos el tema de la relación ausina-citoquinina, en el tema de la morfogénesis en cultivo de tejidos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Tenemos acá el control, ¿no? De ahí, tenemos acá ya que en este punto que estoy señalando, hay una alta proporción de citoquininas que está considerado como CQ sobre ácido indolacético que serían las auxinas, ¿no? Una alta proporción de citoquininas sobre las auxinas significa que hay una diferenciación de tallos y hojas, ¿no? Hay una diferenciación de tallos y hojas. Pero si hay una baja proporción de citoquininas, que es el CQ, más que las ausinas, que es el CQ en el acético, en este ejemplo, ahí vamos a ver que hay una mayor diferenciación en el tema de raíces. O sea, mayor cantidad de citoquininas hay diferenciación en las raíces, como lo podemos ver acá. Si hay una cantidad intermedia de los dos, entre citoquinina y ausina, va a haber que siga creciendo como callo. No va a haber hojas y tallos y raíces, sino sigue siendo un callo, pero más grande. En una proporción intermedia de citoquininas y ácido indolacético, ¿no? Se diferencian tallos, hojas y raíces, que es lo ideal, ¿no? Que haya diferenciación de tallos, hojas y raíces. No solamente de tallos y hojas, no solamente de raíces, sino todo, ¿no? Que es una proporción intermedia entre la citoquinina y el ácido indolacético. Y ahí tenemos este cuadro, ¿no? Situaciones hormonales. La actividad biológica de las citoquininas. ¿En el tema de qué? De la germinación y el tema de la dormición. Bueno, en qué momento germina y en qué momento sigue en forma dormante, ¿no? O sea, no se rompe la dormición de la semilla. Por ejemplo, tenemos giberelina. Hay concentración en giberelina. Tenemos citoquinina y tenemos, a pesar de eso, el inhibidor, que es lo que evita que la semilla germine. Tenemos los tres, las tres hormonas, significa que va a germinar esa semilla. Tenemos giberelina. Tenemos citoquinina. No está el inhibidor, esté o no esté, pero si hay presencia de giberelina y citoquinina, germina la semilla. Germina. Con o sin presencia de inhibidor, solamente con la presencia de giberelina y citoquinina. Otro caso. Tenemos giberelina. No tenemos citoquinina, pero si hay inhibidor. En ese caso, no hay germinación y la semilla sigue en dormancia. Sigue en dormición. ¿No? Otro caso. Tenemos giberelina. No citoquinina y no inhibidor. ¿No? Hay germinación. Sí hay germinación. ¿Ya? Otro caso. No giberelina. No citoquinina. No inhibidor. No. Sigue durmiendo la semilla. Sin giberelina. Sin giberelina. Con citoquinina y con inhibidor hay dormición. Entonces, vean esa presencia, ¿no? Giberelina y citoquinina y el inhibidor en la semilla. Bueno. Acá tenemos otro cuadro que nos grafica, pues, la concentración de ausinas y citoquininas en el balance hormonal de la planta, ¿no? ¿Cuál es la interacción entre citoquininas? Por ejemplo, ¿no? Tenemos una alta concentración de ausinas, que está señalado por el color rojo, la flecha roja, ¿no? Hay una mayor concentración de ausinas, significa que hay un mayor desarrollo de la parte aérea, ¿no? Mayor desarrollo de la parte aérea. Ahora, si hay una mayor, ¿no? Tenemos concentración de citoquininas, ¿no? Mayor concentración de citoquininas nos indica que la planta es una planta productiva, ¿no? Ahora, la mayor concentración de auxinas es una planta vegetativa que se dedica solo al crecimiento, ¿no? No va a haber producción. Y eso, pues, no es lo que queremos, ¿no? Entonces, ahí hay que, hay, acá lo que se requiere es que haya una mayor concentración de citoquininas y menos concentración de auxinas para que sea una planta productiva, ¿no? Así está. Eso es. Ahora, tenemos el ácido oxídico, otra hormona, otra fitohormona, una de importancia, es un regulador hormonal, sintetizado en hojas, tallos, raíces y frutos, ¿no? Ahora, este ácido oxídico es una fitohormona, no me repito, con importantes funciones dentro de la fisiología de la planta, ¿no? Promueve la producción de proteínas de reserva en la semilla y aumenta su concentración a medida que la semilla madura. ¿Qué funciones tiene, no? Es un hormonal vegetal que cumple importantes funciones en el desarrollo y crecimiento de la planta, ¿no? Inhibe el crecimiento vegetal, favorece la caída de flores y frutos, ¿no? Acelera el proceso de maduración de frutos y favorece la destrucción de la clorofila. El ácido oxídico también está, ¿no? Este proceso filósofo de abrir y cerrar las estomas de las hojas, ¿no? Al influir en el flujo de los iones de potasio como respuesta de un estrés hídrico, ¿no? Entonces ellos van a dirigir la apertura o abre y cierra el esto. Biosíntesis y esta hormona vegetal se sintetiza en los plastibios, ¿no? Fundamentalmente, ¿en dónde? En los cloroplastos. ¿Qué efectos tiene? Efectos fisiológicos, ¿no? La hormisión de semillas, la senescencia y las adaptaciones al estrés, ¿no? Tratamientos, por ejemplo, esas fotos, ¿no? Tratamientos de ácido oxídico pueden prevenir la pobredumbre apical en tomates, ¿no? Esta es la pobredumbre, este problema ocasiona en el tomate la pobredumbre, pero rociando ácido oxídico vamos a evitar este problema, ¿no? Y tenemos tomates de mejor calidad, influenciado directamente con la calidad del fruto, ¿no? Otra hormona, el etileno, ¿no? Esta hormona está pues este asociada con el tema de la senescencia, ¿no? De hojas y flores. Acá, este hormona es un gas, ¿no? Es la única fitohormona gaseosa, es autocatalítico, es simulado por la tasa respiratoria porque va a aumentar la concentración, ¿no? La respiración de la planta, ¿no? Entonces eso significa que hay mayor producción de etileno, ¿no? ¿Dónde están los sitios de síntesis de este, de esta hormona, ¿no? Están en las flores abiertas, en frutos en maduración, en semillas en germinación, en hojas y órganos senescentes próximos a la muerte. Tenemos, estimula la senescencia floral, ¿no? Ahí tenemos esta flor, ya en decadencia, ¿no? O una senescencia, muerte de tejidos, como se puede ver, ¿no? Se usa bastante en el tema de poscosechas, ¿no? En modo de ejemplo, por ejemplo, en la poscosecha de flores, climatéricas, en ejemplo, en clavel, rosas, orquídeas, ¿no? En la poincetia, las hojas tienen a emitir etileno, ¿no? Cuando se roza y como consumina se producen crecimientos cerebrales de las hojas. En eso se denomina epinastías foliares. ¿No? Estimula la senescencia floral, ¿no? No todas las flores son igual de sensibles al etileno, ¿no? En algunos casos, concentraciones muy bajas, tan solo unos ppb pueden ser suficientes para causar daños irreparables en las flores, ¿no? Pero acá tenemos que saber qué concentración es la adecuada. En el caso de los claveles, unas pocas horas de exposición a 20 ppm, ¿no? De etileno, son suficientes para que aparezcan los primeros síntomas de senescencia. En el caso de la rosta, de la rosa, la mayoría de especies como el golden fantasy, la velivert o candia y otros son sensibles a 20 ppb, ¿no? Las orquídeas, la sensibilidad depende de la variedad, ¿no? Tenemos la variedad banda, sin vidrio, parelanopsis, que es sensible de 2 a 20 ppb. Los efectos fisiológicos, ¿no? Estimulan la senescencia floral. Flores abiertas producen más etileno que los pintollos, ¿no? Daños físicos en tallos y ojos aumentan la síntesis de este gas. Algunos hongos y bacterias pueden producir etileno. Y un ataque de ácaros produce una elevada síntesis de etileno en hojas de rosas y clavelos. Aplicaciones agronómicas, ¿no? Tenemos que se usa en cámaras de almacenamiento, ¿no? Para evitar la exisión de órganos y pérdida de calidad de productos en poscosecha. ¿No? Entonces, ¿qué pasa ahí? Reducimos la temperatura, producimos la concentración de oxígeno y aumentamos la concentración de CO2, reducimos la tasa respiratoria. ¿No? Entonces, un control cultural, ¿qué podemos hacer? ¿No? No almacenar junto con pimpollos y flores abiertas, evitar daños en las flores, tallos y hojas y evitar la proliferación de dragas. Entonces, acá tenemos, ¿no? Un efecto pedaciente, acá en el tema de los plátanos. Sin etileno, verdes. ¿No? Con etileno, aquí hay bastante presencia del etileno, que es el C2H4, ¿no? Estos plátanos maduros. Ahí está, ¿no? La senescencia total. Y, bueno, acá vemos este cuadro, ¿no? Que habla de los cambios en el balance hormonal. ¿No? Estas hormonas son las más importantes dentro de la planta. Las ausinas, ¿no? Una alta concentración de ausinas significa que hay un efecto de enviciamiento de la planta. Hay una escasa floración, pues, la planta se ha dedicado, pues, a crecer, a desarrollarse, a tener hojas y hojas y está en estado vegetativo, ¿no? Hay una escasa floración y fructificación cuando hay demasiada osina. Cuando hay demasiada guiberilina, un nivel alto, ¿no? Por eso está en color rojo, porque no es bueno. Tiene un alargamiento entre nudos, reducción de la clorofila, inhibición de la floración. Ahora, la citoquinina está, pues, en gran medida, este, tiene una relación directa con las ausinas y guiberilinas. Entonces, si hay mucha concentración de ausinas, hay una poca concentración de citoquinina. Significa que hay una poca diferenciación floral, producción del cuajado y gran oxición de flores y frutos. Ahora, sí, alta concentración de ácido oxídico, ¿no? Por ejemplo, estás, este, cuando ya la planta está en sequía, no hay agua. Por ejemplo, en el fenómeno de niños, ¿no? Que hay tantos problemas climáticos, ¿no? Ahí actúa esta hormona inhibiendo el crecimiento de la planta y generando durmancia en las yemas, ¿no? Con el efecto ahí natural de la planta. El etileno, ¿no? Mucho etileno, envejecimiento prematuro, mayor caída de flores y frutos, y va a ser de qué? El etileno es sinónimo de estrés, ¿no? Entonces, eso va a atraer a las plagas y a las enfermedades. Es muy susceptible a problemas de los patógenos. ¿No? Y acá, ¿no? Acá se entiende mejor. Mayor concentración de ausinas significa, en consecuencia, una alta concentración de etileno. O sea, quiere decir estrés negativo. Alta concentración de ácido oxílico, igual. Alta concentración de etileno, la planta está estresada. Alta concentración de quebrelinas, tenemos una alta concentración de etileno. O sea, el color rojo no es bueno, ¿no? Porque la planta está susceptible a las plagas y enfermedades por las que está estresada. Y acá tenemos el ciclo hormonal de la planta, ¿no? Estas hormonas se están actuando en diferentes momentos, ¿no? En momentos claves. Y cualquier desequilibrio en estos ciclos hormonales puede reducir irreversiblemente la expresión genética, la producción de cualquier especie de planta. Entonces, hay que entender esto, ¿no? En la etapa 1, ¿no? Y en germina, ¿qué hormona está? Está la cetoquenina. Está el comienzo de la germinación, está la cetoquenina. Y en la iniciación celular o división celular, ¿no? Que es en la etapa 1, que es la germinación y el establecimiento de la planta. De ahí, en ese proceso de etapa 1, etapa 2, que es en el crecimiento vegetativo, están las ausinas, ¿no? Como vemos acá en ese color amarillo, están las ausinas porque están presentes también en la división celular e iniciación celular, ¿no? Están presentes en el crecimiento vegetativo. De ahí, una vez que la planta va creciendo, va creciendo, va llegando a su crecimiento celular, y ahí aparece el ácido giberélico, ¿no? El ácido giberélico porque ya estamos en la etapa de floración y reproducción. Entonces, cada etapa tiene la presencia predominante de cada hormona. Pero si hay un desbalance de estas hormonas, hay problemas con la planta, ¿no? Entonces, hay que corregir eso. Entonces, en el ácido giberélico, tenemos, pues, que está en el crecimiento celular y en la madurez celular. Y de ahí, en la etapa de floración y reproducción, aparece también el etileno, ¿no? Porque estamos hablando de la madurez celular y, posteriormente, a la senescencia de la planta. Y en la etapa 4, en la maduración y senescencia, aparece el ácido oxícico en la senescencia. Entonces, cada etapa tiene su hormona, ¿no? Y hay hormonas que están en dos etapas, como el caso de la auxina y el caso del ácido giberélico, ¿no? Y hay nutrientes claves con factores hormonales también, ¿no? Entonces, aquí, este es el ciclo general de la planta, de toda planta. Bueno, antes de ello, yo, este, no sé si acá tengo otra fotito, me acuerdo que hablando de etileno. No, bueno. Ahora ahí debe estar. Bueno, acá he traído algunos productos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de Rob R, ¿no? Que esto también ha trabajado bastante en las prácticas, ¿no? Por ejemplo, en el video que les mostré, en el tema de la cebolla roja, variedad pantera, hayan usado, ¿no? Este tipo de hormonas, ¿no? Se puede trabajar en frutales, en hortalizas, en flores, ¿no? En tuberosas, en raíces, etcétera, ¿no? Esa auxina es más ácido endorbutírico, ácido nucleico, ¿no? Regulado por cenazo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de auxinas. Tenemos otro producto en raizán, que son auxinas extraídas de la salis babilónica, en la planta, activan la planta creando raíces secundarias que ayudan a desarrollarla robusta y vigorosamente, ¿no? Ha sido ideal para el uso de, en el tema del vivero, cuando hacemos trasplantes, ¿no? Con cepello. Tenemos el Vigor Plus, ¿no? Que es un trihormonal de auxinas también, tiene auxinas, citoquininas y gibrelinas, ¿no? Favorece el proceso de fotosíntesis, enduciendo a un mayor cuajado en los cultivos, dando un mayor número de frutos proplantes y favoreciendo su desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos este producto, tenemos también otro producto que se denomina vitaminas, que se usa, pues, en algodón, alcachofa, hortalizas, arroz, cultivos tradicionales, tomate, brócoli, papas, párragos, y páprica alcachofa, ¿no? Que son auxinas, ácidos nucleicos, complejo vitamínico también, y es regulado también por cenaza, ¿no? Se usa en el trasplante, ¿no? Y, bien, bueno, antes de poner mis conclusiones, ¿no? Yo tenía un gráfico del tema del etileno, ¿no? Pero no sé por qué no aparece. No está en mi gráfico del etileno. No, porque, bueno, no está. Vamos a continuar. Entonces, lo que quería hablar del etileno, y no está en mi diapositiva, era que el etileno hace de que la planta, mucha concentración del etileno hace de que la planta esté estresada. Y, como es un gas, en las mañanas, pues, en el día, el insecto, como tiene una actividad quimio-receptora, atrae, es atraída por dos insectos, y de esa manera, pues, ellos vienen. ¿Saben ellos a qué planta atacar? Es una planta que está estresada. Estresada. Es en el día, ¿no? Y ahora, en la noche, también, ellos también ven, este, tienen luz, pueden ver luz infrarroja. Entonces, esas plantas que están estresadas, están de color rojo, están de color anaranjado. Entonces, ellos pueden identificar ese color. Y también van, y van a atacar, a alimentarse, a oponer en esas plantas. ¿No? Porque ven que esta planta ya se está autodestruyendo, ya que está dando síntomas, ¿no? Porque está destilando el gas etileno de esa planta. Entonces, por eso que decimos que es, atrae a plagas y es susceptible a enfermedades. ¿No? Los insectos saben a qué planta atacar. ¿No? Una planta estresada. Entonces, ahí, esa es la parte que quería hablarles del etileno. Bueno, en el tema de las conclusiones, ¿no? La utilización de las fitohormonas son indispensables, son fundamentales. Ustedes han visto la importancia que tiene y en qué momento. Un desequilibrio, un desbalance de estas, produce problemas en la planta, ¿no? En el caso del ácido giberélico, es importante el uso en la germinación de las semillas, cumple una función importante en el tema de la uniformización y en el tema del tamaño en el vivero. ¿No? En el tema, se debe utilizar auxinas en combinación con fitohormonas para ver el tema de la calidad. Porque, bueno, el uso también de las fitohormonas es muy importante para darle la calidad a nuestro producto. ¿No? Más que rendimiento, calidad. ¿No? La utilización de fitohormonas, ¿no? Este, vegetales, es, tiene un futuro muy prometedor. Ya han visto que tiene un, hay muchos trabajos en vitro, se utiliza bastante en el tema de la biotecnología, pero también hay que ver el campo en diferentes cultivos. No hay mucho que investigar ahí. ¿No? Para ver el tema de propagación, uniformidad, sanidad e incremento de producción. Así es, jóvenes. Sobre todo viendo el tema de la, de los costos, ¿no? Si es rentable o no. Siempre hay que ver eso. ¿No? Hay que ver el tema de la comparación. ¿No? Pero eso se trabaja mucho con el programa de actividades vegetales y un plan de producción. ¿No? Hay que ver siempre en la planificación. Y bueno, chicos, eso es todo con respecto al, a fitohormonas vegetales. Bueno, y vamos a terminar hablando, viendo un video también de prácticas realizadas usando hormonas en el libro. ¿Ya? Prácticas realizadas por alumnos como ustedes en la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carly. Bueno. Voy a apagar mi audio para poder ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!